Hola, soy Flora, la cocinera del Salón de Juegos de Premium Zaramaga y vengo con mi pincho que está basado en los productos típicos de aquí de Álava. Lleva un esbacalado con una pipirrada y un crujiente de yazabal con su salsa de yazabal. Y está basado en eso, en la sidrería, en lo típico que nos gusta aquí en Álava Comer. Bueno, pues os animo a probar este pincho, está elaborado con mucho cariño, está puesto para que vengáis a probarlo y os animo, pues una por nuestros bares. ¡Gracias!